Sí, totalmente lo dejó en la ruina, no tenemos nada, no tenemos nada y la gente del barrio se portó muy bien con nosotros hasta el momento y bueno, necesitaríamos, qué sé yo, si nos pueden ayudar con unos tirantes, unas chapas. Mario, ¿qué fue lo que pasó? Contanos un poco, ¿cómo fue que se surge todo esto? Yo tengo el auto, lo guardo ahí y se conoce, yo no vi nada, se conoce y supuestamente dicen que se quisieron llevar el auto. No sé cómo lo prendieron fuego, no sé, arrancó todo por el auto. ¿Cómo te diste cuenta vos que fue por lo del auto? Estábamos durmiendo, estábamos durmiendo nosotros y sentía ruido, sentía ruido, sentía mucho ruido aquejido y me despierto, me levanto. Lo primero, cuando salgo afuera, miro el auto, ya está, lo dejé, viene la saca ella, cuando la saco se cae todo el techo. Me di cuenta por el ruido al fuego que ya estaba avanzado demasiado, ya estaba muy avanzado. Inclusive tocó la casa al lado, Linde. Tocó la casa al vecino, sí, sí la alcanzó a tocar. ¿Usted señora estaba durmiendo y no escuchó nada? Sí, sí, escuchó, no sentí nada. Nada hemos sentido, nada, nada y como dice el chico, yo la verdad que le tuvo que sacar él porque si no me quemaba viva yo y al perrito. Ahora, quedaron, digamos, se puede decir en la ruina? La ruina, la ruina, no tenemos nada, lo único que tenemos es esto nada más, que aquella piecita que está. Era un gallinero esa piecita y ayer la modificamos un poquito para que ellos puedan estar ahí porque no quieren ir a ningún lado. Lo que buscamos a través de esta nota, más allá de contar que a cualquiera le puede pasar esto, que no se sabe si es un hecho de vandalismo o qué, pero que se necesita ayuda en estos momentos. Sí, 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 necesitamos tirantes, no tenemos absolutamente nada. Ayer, bueno, con lo poquito que quedó, arreglamos un poquito aquella habitación para ellos, pero en realidad no tenemos nada, ni cama, ni, o sea, bueno, muchas cosas necesitamos. Todo lo que se necesita para vivir, ¿no? Ropa, cama, todo lo que sea para calefaccionar. Si alguien tiene alguna heladera, todos bienvenidos, alguna heladera, alguna cocina, no sé, platos, no sé, todo lo que se le venga en mente para una casa, por lo menos para estar un poquito mejor hasta que podamos hacer un poquito de pie. ¿Qué? ¿Cómo puede hacer la gente para traer las donaciones? ¿Aquí mismo, en San Salvador, 8.200? Sí, a San Salvador, 8.202, acá, y qué sé yo, no tenemos movilidad con que ir a buscarla porque no tenemos... Para prender a un fuego el auto. Exactamente, nos prender a un fuego el auto también, así que no... ¿Y algún teléfono donde comunicarse? Sí, 155-03-8198. A ese teléfono, cualquier cosa, se pueden comunicar a ese teléfono como para llegar a un acuerdo, aquellas personas que quieran solidarizarse con ustedes. Sí, a ese número, el único que tenemos. Mario, no se puede saber quién ha sido, ni se puede culpar a nadie porque ustedes no vieron nada. No, yo no puedo culpar a nadie porque no vi a nadie, no sé nada. ¿Qué dijeron los bomberos? Los bomberos dijeron que pudo haber sido una falla eléctrica, el auto, no sé, pero supuestamente el rumor que se corre que fue una persona que vieron, que se quería llevar el auto. Lo cierto es que vos viste que el baúl estaba abierto. El baúl estaba abierto, sí. ¿Y no era como lo habías dejado vos? No, no, en realidad no. No, no, no era como ya había quedado. Por suerte pudieron salvar sus vidas. Sí, lo más importante, lo más importante es como digo yo, la gente, algunos, los va a ayudar. ¿Vos tenés trabajo, Mario? No, no, ahora no. Salí a cirugía con un carrito a mano.